Mételo nomás Claro que sí Mira pa' allá nomás, no me voy a chocar Porque tú me quieres, yo te quiero Tú y yo vamos a estar juntitos Pero sin embargo, yo voy a venir con esta caña Con este coche, voy a llevarte yo sin coche A la playa de Porta Verde, para gozar en Perú Claro que sí, tú y yo, te amo, amor Ven, ven, goza a la billetera gruesa Con este cacharro, voy a llevarte a pasear Con los bulevares, con la gente re en el ride Así de que esto ya, ven pa' acá, hey, hey, motívate Solo eleva el volumen de tu radio Que estamos por el barrio, con todos los vatos Con todos los muchachos, con la cauchita Este saludo pa' la gente De ese sitio bajo donde se perfuma Donde eleva con el humo Pa' los cielos volando, vamos pa' allá Cuando nadie nos apaga Estamos acá, hablando del show Dale ya, 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 ya Un poco de reggae, pa' que lo bailes tú Yo lo bailo Y la gente ya lo baila, hey Desde Argentina a Perú Esto sí, sí que viene por el vuelo La gente sí que sí, Barry J Piensa, del día a de noche A las finales no hay noche, choche Estamos acá por la pista Estándome suavecito, pa' que la morelita Baile con la cholita, pa' que palmas con las nalgas, hey Apáudeme, élévate Solo piensa, yo te sonrío Padre mía, bendíceme Que me vaya bien en este ritmo, hey Pero hay ocasión, mucha ocasión Me emociono cuando rapeo Cada día En las noches Sigo haciendo lo mismo Ay, ay, ay Un saludo para los muchachos de reggae Aquí en el taxi Haciéndole una chiquita Gracias hermano Pum, pum, pum Suave de bar Suave de bar